Todos quietos, arrancan los competidores, se fue de mano en la partida, That's My Farrow, se queda en los últimos lugares, salta rápidamente por fuera Irish Hero a tomar la punta, ataca al favorito Pettingas Twin, se acomoda en el segundo, en el tercero Selin Hong, en el cuarto aparece el ejemplar That's My Farrow, en el quinto el caballo Uni Winner, luego viene presionando por dentro Big Town Seam, mientras que Bad Advice se ha quedado en la última colocación. Irish Hero está en la punta, Pettingas Twin en el segundo, cuerpo y medio en 23 exactos, el primer cuarto de milla, Selin Hong está en el tercero, en el cuarto exigido aparece That's My Farrow, en el quinto Uni Winner, luego trata de acercarse el caballo Big Town Seam, mientras que Bad Advice sigue en el último lugar, van al giro de la última curva, Irish Hero mantiene el primer lugar, cuando ingresan ya a la recta final de la Rolpar, ataca al favorito Pettingas Twin por fuera, Pettingas Twin está desplazando, se va a la punta cómodamente, Irish Hero queda en el segundo, atropella para el tercero That's My Farrow, en el cuarto viene apareciendo Selin Hong, pero se escapó el seis, el pupilo de Anthony Farrow con Jaron Barbosso y le gana Galopando, parando en las manos, ganó el seis Pettingas Twin. Segundo Irish Hero, tercero para el cuatro, el ejemplar That's My Farrow, cuarto para Uni Winner.